Sí, sí, claro. Como he contado antes o como he contestado antes, la cuestión del secreto profesional y del secreto del derecho a no revelar la fuente por parte del periodista lo teníamos muy presente. Es algo sobradamente conocido tanto por el señor Carrao como por mí y yo creo por cualquier fiscal. Y esa ponderación entre la oportunidad, necesidad, procedencia de la medida junto a la excepcionalidad y la proporcionalidad, pues es el juicio que hicimos y lo que estuvimos valorando en los términos que he explicado. No se pretendía revelar la fuente. Se trataba de una investigación excepcional y excepcionalmente grave que se alejaba de los parámetros habituales de unas filtraciones del secreto del sumario o de documentos judiciales. Y en tercer lugar eran filtraciones interesadas que atacaban siempre y exclusivamente los derechos y la presunción de inocencia del principal investigado en ese procedimiento. Entendiendo este como el principio rector de todo el proceso penal, es lo que nos llevó a, o me llevó a mí directamente, a autorizar esta diligencia, la práctica de esta diligencia. Pues por mi parte no hay más preguntas. Muchísimas gracias.